El cuidado de tus mascotas es sumamente importante y los Mascotips te traen las mejores recomendaciones junto a los profesionales. La doctora María Fernanda Terán. Vamos a conversar sobre los collar o los arnés que deben tener nuestras mascotas. Muchas gracias, bienvenidos a Mascotips. Hoy vamos a hablar sobre la elección de los collares para nuestras mascotitas. Cuando son cachorros todavía no podemos sacar a pasear mientras no cumplan con su carnet de vacunas, pero podemos hacer que nuestra mascota se vaya acostumbrando a llevar un collar en su cuellito. Estos son los collares pequeños que se recomienda para las mascotas cachorros que están en casa aún. Ahora, si ya el cachorro puede salir a pasear, debemos ir acostumbrando también a que nuestro cachorro vaya caminando junto a nosotros y para eso tenemos algunos modelos de collares, traillas y de arneses. ¿Para qué no existen estos jalones? Exactamente. Entonces, tenemos uno para una mascota grande. Este es un tipo ahogo para las perritos que están empezando un entrenamiento. Puede ser para un cachorro grande o para un adulto ya igual de raza grande que funciona muy bien. Este de aquí. Tenemos este también que es para un perrito grande. Este es uno de cuellito en el que también nuestra mascota va a sentirse segura. Este es un collar de cuello. Tenemos un tipo arnés para cachorro que también le podemos ir acostumbrando. Este va en su pechito y también sirve para los de raza mediana y pequeña que ellos no halan mucho. Entonces, este sí nos podría servir muy bien para este tipo de mascotas. Y los arneses que son un poquito más grandes para perritos que sí son tranquilos para caminar y no halan mucho y podemos tranquilamente sacar a pasear con un arnés. También existen estos que son como ropa, ¿verdad? Sí, existen para los perritos y perritas que son más tranquilos al caminar. Y coquetos. Y coquetos. Y coquetos. Existen así. Es un tipo chaleco que se le coloca al perrito y queda muy mono. Ya lo sabes. Este tema y los que tú quieras puedes escribirnos a nuestras redes sociales y lo vamos a solucionar junto a los profesionales. Esto llega gracias a tu canal digital POMASKI TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!